Con Samuel, tengo especialmente un hecho en común que él no recordó ahora, pero que yo sí me voy a permitir recordar. Samuel ha sido de los fundadores del Polo desde el comienzo. Fue del Polo Democrático Independiente, pero fíjense en esto, siendo él presidente del Polo Democrático Independiente y yo, coordinador de Alternativa Democrática, sellamos la unidad y convinimos que habría un solo candidato a la presidencia de la República. Es inevitable aludir a la campaña que adelanté con Antonio Navarro disputándonos la candidatura única, que fue una campaña ejemplar. Ejemplar, sin improperios, sin dicterios, sin desconceptuaciones mutuas, con mutuas alabanzas que allanaron el camino para que al día siguiente de mi triunfo, que no estaba revelado en las encuestas, Antonio se ofreciera como el jefe del debate de mi campaña. Eso lo tienen que imitar y lo tienen que seguir los candidatos del Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía de Bogotá. Y qué hermoso que ellos espontáneamente se han encargado de ratificarlo. Lo ha hecho Samuel, lo hizo María Emma y de qué manera lo ha hecho Hernando, lo ha hecho Edgar. Les aseguro, no me gusta decir palabras protocolarias vacías, pero son tres candidatos y una candidata de lujo. Hoy tenemos que reiterar varios compromisos. El primer compromiso, y lo van a suscribir ahora nuestros candidatos, es con el ideario del Polo Democrático Alternativo. Quien triunfe va a ser el portador de ese ideario y de ese programa. Y así como les he dicho que me he propuesto mantenerme, mantener la ecuanimidad que como presidente me corresponde, le digo Samuel, le digo María Emma, Hernando, Edgar, que el 8 de julio estaré en la sede del partido para darle un abrazo o un beso al ganador o la ganadora y ponerme desde ese momento a su disposición para la campaña por la Alcaldía de Bogotá. El otro compromiso tiene que ver también con nuestro ideario y con nuestra actitud política. Es el compromiso de un respeto profundo, por una parte a las tesis del contrincante y por otro a las reglas del Polo Democrático Alternativo. Esa es, esa es precisamente nuestra condición de triunfo. Ese es un ingrediente esencial de cualquier democracia, un respeto profundo a las reglas y un respeto profundo al ganador que de su aplicación resulte. El Polo Democrático Independiente avaló y con el respaldo de otros sectores, algunos sectores del liberalismo y el Frente Social y Político, la candidatura de Lucho Garzón. Lucho Garzón ha sido el primer alcalde de izquierda democrática que tiene Bogotá y señaló un rumbo. El rumbo que señaló Lucho Garzón fue la prioridad de la satisfacción de las necesidades insatisfechas de los grupos marginados. Al candidato o la candidata del Polo que triunfe y seguro que va a triunfar, le corresponde seguir ese rumbo, afinarlo, profundizarlo, intensificarlo. Ese es el compromiso. No se gana una alcaldía para acceder a una dignidad. Se gana un cargo de esos tan importante para realizar un programa en el que se tiene fe. Y esa victoria del 28 de octubre va a ser el inicio de otra victoria definitiva, la de 2010. Porque en 2010, sin duda, el Polo Democrático Alternativo va a acceder al gobierno. ¡Presidente! ¡Presidente! Yo los invito a ustedes a que mantengan ese hermoso entusiasmo que hoy los informa. ¡Presidente! 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 Pero a que antepongan a cualquier simpatía que es inevitable por alguno de los candidatos, el propósito unitario. Cualquiera de ellos va a ser el portador de un programa del polo y con cualquiera de ellos es el polo el que va a triunfar en la Alcaldía de Bogotá. Para ratificar ese compromiso yo voy a llamar a Daniel García Peña a que lea el documento que los tres candidatos y la candidata van a firmar delante de ustedes. Un viva muy alto por el polo democrático alternativo y por la unidad del polo democrático alternativo.